... Todos los 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué le dirían ustedes a las mujeres más importantes de su vida. Que bueno, lamentablemente son un mal necesario, porque sin ellas no podemos hacer nada, básicamente. Así que bueno, un muy feliz día a todas las mujeres en este día tan especial. Y bueno, siempre vamos a estar acá al lado, porque detrás de un buen hombre siempre hay una muy linda mujer. A mi vieja, que es lo más grande que hay y que se merece en este día lo más importante de todo. Y que le mando un beso muy grande, porque es la mejor de todas. La mujer que siempre me bancó en todos mis sueños, mi objetivo y mis metas. A mi mamá, feliz día, mamá. En este día, obvio, a mi vieja, que nada, le llevo la vida, obviamente. Y además a mis amigas, que son muy importantes en mi vida. Así que feliz día. Y me parece que en el Día de la Mujer es importante saludar a figuras icónicas, como por ejemplo la Coca Sarli, que sigue viva. Tiene en este momento 83 años, gran ícono de la feminidad argentina. Y dentro del corazón de cada uno de los hombres que habita este país, y por qué no a otros países aledaños, ¿no? Quería agradecerle a los más lindos de este mundo, que son las mujeres. Y en especial a mi novia Manuela, que hace 6 años que estoy, y a mi vieja, que las amo. Un muy feliz Día de la Mujer a las 4 mujeres más importantes de mi vida. Una de mi mamá, obvio, por enseñarme los valores principales de la vida, los respetos hacia las otras personas, para mí es un ejemplo, laburante como ninguna. La segunda, mi señora, que vive conmigo, que me bancan todas, con mi familia. La tercera, mi abuela, que ya no está. Así que donde esté, mi pequeño homenaje para otra laburante increíble. Y ahora se me viene a la mente una importante para todos los argentinos y todos los latinoamericanos, como es Eva Duarte de Perón, ¿no? Habita, esté donde esté, gracias por el ejemplo, el trabajo y la unidad. Este día le quería mandar un saludo a mi mamá y a mis dos hermanas, que realmente se lo merecen, y las quiero un montón. Felicidad Internacional de la Mujer. Y quiero mandarles todos un abrazo y agradecimiento a todas. Quería felicitar a todas las mujeres por el Día de la Mujer, gracias a mi mamá que me dio de comer todo, que me cuidó todos los días.